Pues miren amigos, ahora nos encontramos con la peregrinación de San José, que pues miren, esta también es su tía. Y ahora vamos a voltear lo que es la cámara para ver que viene el santo niño de Atocha junto a ver al señor San José. Oigan, ahí viene la banda para encontrarse con la otra peregrinación. Así es que, bueno, vamos a ver. La peregrinación de San José ¡Gracias! 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 ¡Gracias!